¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va! Y bueno, primero que nada vamos a ver la intro Ahora les paso los acordes, el rasgueo y el punteo de la intro Y después seguimos con las trofas, digamos Así que bueno, la intro tiene estos acordes Para la intro tenemos tres acordes Que es el si quinta, que es este Ahí, dedo índice, quinta cuerda acá en el traste dos Y con estos dos, con el meñique y el anular Pisan tercera y cuarta acá en el traste cuatro Y ahí nos queda el si quinta La sexta acá no la toquen, de la quinta hasta la tercera Después el segundo acorde Tenemos el sol quinta en este caso También los mismos dedos, pisamos la sexta Acá en el traste tres Y con estos dos, la cuarta y la quinta al traste cinco Y nos queda el sol quinta Y después pasamos A la quinta Tienen que correr uno, dos trastes para arriba Ahí Sexta en el traste cinco Y cuarta y quinta al traste siete Y volvemos al si quinta Y así creo que hace otra vuelta más El rasgueo en el punk rock suele ser todo para abajo Así Ahí, todo, cha, 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 todo para abajo Ahí, es el rasgueo de punk Y bueno, los acordes más de fogón, más para guitarra criolla Serían estos Ahí, el si menor en este caso El sol mayor El la mayor y el si menor Ahí El si menor sería la cejilla Acá en el traste dos La segunda traste tres Con el dedo mayor Y con estos dos Tercera y cuarta traste cuatro Ahí Tenemos el si menor Después el sol ahí Lo pueden hacer así con cejilla O sino así Abierto Con cejilla sería la cejilla del traste tres La tercera traste cuatro Y cuarta y quinta traste cinco Y con esta misma posición Hacemos uno, dos para arriba Y tenemos el la mayor Que se puede hacer acá también Ahí Acá sería la primera y segunda Y la sexta el traste tres Y la quinta traste dos El sol sin cejilla Y el la sin cejilla Ahí Sería segunda, tercera y cuarta El traste dos Ahí va Eso sí lo quieren tocar en criolla, ¿no? Y pueden hacer el rasgueo típico Bien fogonero Que sería este Ahí sería dos para abajo Dos para arriba, abajo, arriba 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 Ahí va Y bueno, ahí tenemos toda la base de la intro Ahora les paso el punteo Que sería este Ahí va, ahí está todo en la secuencia Primero empezamos con la cuarta cuerda Tocando en el traste 4 Creo que al principio lo hace un poquito más largo Y ahí recién cae en la segunda Pueden usar el dedo 3, ahí Cuarta al traste 4 Y después Ahí va Con el dedo índice pillan segunda cuerda Nos vamos a la segunda al traste 2 Y después segunda al aire Ahí va, cuarta al traste 4 Segunda al traste 2 al aire Y después Cuarta, segunda, cuarta, segunda Cuarta al traste 4 Segunda al traste 2 al aire Cuarta al traste 4 Segunda al traste 2 al aire Ahí va Esa es la primera secuencia Después hace esto Ahí va En este caso toca la tercera Tercera al aire Y después segunda al traste 3, 2 Después tercera otra vez Ahí va Tercera al aire, segunda al traste 3, 2 Tercera al aire, segunda al traste 3, 2 Ahí va Ahí va Tercera, segunda, tercera, segunda 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 Después hace lo mismo Y por último Hace el J-Tester Ahí va Tocan la segunda al aire Apoyan el traste 2 Que suene solo Al aire, traste 2 Al aire otra vez Y por último Tercera traste 2 Y arrastramos hasta el 4 Ahí va Ahí va Y se vuelve a repetir Cuarta traste 4 Segunda traste 2 Al aire Cuarta traste 4 Segunda traste 2 Al aire Cuarta traste 4 Segunda traste 2 Al aire Tercera al aire Segunda traste 3 Dos Tercera Segunda Tercera Segunda De vuelta ahora mismo Traste 3 Traste 2 Y después Segunda al aire Traste 2 Al aire Tercera traste 3 Arrastramos hasta el 4 Ahí va La intro, la base, el rasgueo Y el punteo Y así vamos a pasar a la estrofa Que tiene más acordes Que acá en la estrofa también Pueden hacer acordes Así completos O acordes quintas Así que bueno Los acordes de la estrofa Serían los siguientes Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Que en todo camino Por nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes el alma De un niño Aquel que me da su amistad Su respeto Y cariño Ahí va Estaría toda la vuelta Completa De la estrofa Y así se repiten Todas las estrofas Empezamos con el Si menor Ahí Ya saben Pueden hacer el Si menor O si quinta El si quinta Sería De la quinta Hasta la tercera Ahí O el si menor Ahí completo Después tiene el sol Que lo pueden hacer Así con cejilla O si no Así Después tiene el la Ahí El la con cejilla Ahí Que lo pueden hacer ahí O si no El la sin cejilla Acá abajo Y después Acá entra otro acorde Que es el re mayor Que pueden hacer Re quinta O re mayor Completo Ahí Sería el dedo índice La quinta Acá en el traste 5 Y con este solo dedo Pisan Segunda Tercera Y cuarta Al traste 7 Ahí Así O si no El re quinta Hasta la tercera Ahí Quinta Traste 5 Y tercera Y cuarta Traste 7 Ahí Re O si no Acá abajo Que sería Primera Y tercera Traste 2 Y segunda Traste 3 Ahí va Después Sol otra vez Y acá Entra otro acorde más Que es el Mi menor Que sería solamente La cuarta y la quinta Traste 2 Y por última Ahí Hace Fa sostenido mayor Que sería La cejilla Traste 2 La tercera Traste 3 Y la cuarta Quinta Traste 4 Y cae en el Si menor Y vuelve A empezar Todo otra vez Y bueno El rasgueo Pueden hacer Todo para abajo Así Bien punky Así O si no Ahí El rasgueo Más fogonero Que es 2 para abajo 2 para arriba 2 para abajo 2 para arriba 2 para arriba No quintas No quintas Se tira así Si menor Sol La Re Sol Mi menor Y en el Mi menor Hace este arreglo Que se escucha Que hace Ahí Toca la primera Segunda Y tercera Es un detallito Mínimo Pero está buenísimo Hace En la tercera Creo que lo palanquea Un poco Porque tiene como un Ahí con la palanca ¿No? Fa sostenido Si menor Y así se repite Digamos Después de vuelta La estrofa Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Todo lo mismo Y así son todas Las estrofas iguales Y ahora le voy a tocar Una estrofa Con acordes quintas Sin hacer los acordes De estos Ahí bien para Eléctrica Igual ellos creo que lo tocan así Con acordes completos No quintas Pero con quintas sería Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo Festivo En cada llegada Me dicen verdades Tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente Más cierto En horas inciertas Ahí va Ahí va Ahí son dos opciones De cómo pueden tocarlo Y ahora sí Ahí tenemos todas las estrofas Y nos queda por ver El estribillo Que son los mismos Tres acordes Que hicimos en la intro Digamos El estribillo Que sería así Son los mismos Tres acordes Que hicimos al principio Así o así En no quintas Si quinta Sol quinta La quinta Si quinta Ese sería el estribillo Y rasgueo todo para abajo Viene a lo punky O si no Ahí va Dos para abajo Dos para arriba Bajo arriba Dos para abajo Dos para arriba Bajo arriba Y ahora sí Les voy a pasar la melodía final La que hacen los vientos El saxo me parece que es Que sería esta Y así Y los acordes también cambian ahí Ahora se los paso Así que bueno La melodía final sería La segunda Traste cinco Dos veces Dos puazos Traste tres Segunda Ahí Segunda Traste cinco Cinco Tres Y después Segunda Traste dos Tres Cinco Tres Y después Traste 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 Segunda Traste Traste Tres Dos Tres Cinco Primera Traste Dos Primera traste 2 Después primera traste 5 Primera traste 5 3 puazos Traste 2 3 puazos también Y después El cierre Segunda traste 5 3, 2 Repasemos Segunda traste 5 5, 3 Traste 2 3, 5 5, 3 Traste 2 3, 2 3, 5 Primera traste 2 5, 2 Segunda traste 5 3, 2 Eso es lo que hace el saxo pasado a la guitarra Y los acordes finales digamos Para esa melodía serían Y ahí termina Son 3 acordes El si menor Si menor Después pasa a mi menor Cuarta quinta traste 2 Y después pasa a fa sostenido mayor Y vuelve a si menor Y no pueden hacer quintas Si quinta Mi quinta Fa sostenido quinta Y cierran en si Si quinta o si menor Esos son los acordes base Para la melodía final Y ahí ya tienen todas las partes de la canción Espero que se me haya entendido Más o menos Espero que le puedan agarrar la mano Y ahí ya tienen un temazo más Para la guitarreada Para el fogón Un clasicaso Que ya se lo saben Completito Y bueno mi fogón Amigazos Hasta acá el video de hoy Si les fue de utilidad Háganmelo saber abajo En los comentarios Si les gustó Déjenme su pulgar arriba Compartir lo que sea Todo ayuda para que el algoritmo Recomiende los videos Si llegaste hasta acá Muchas gracias por estar ahí Nos estamos viendo La próxima En el próximo video Se me cuida mucho Y les mando Un gran abrazo Guitarrero y de rock